Tras varios días bajo los cuidados médicos, Andrés Felipe Solano, el joven que fue herido con disparos de arma de fuego por la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, el pasado 24 de septiembre regresó a su hogar. Aunque el pronóstico médico, el joven de 22 años, era desalentador, nunca se perdió la fe por parte de su familia y amigos, que inclusive realizaron una velatón el 24 de septiembre a las afueras de la clínica Magdalena, orando por su salud y creyendo que Dios haría el milagro, y así fue. Felipe, lo he estado diciendo desde que empezó, es un milagro de vida, amor, esperanza, fe, unión, porque aquí ha habido muchísima gente, hay muchísima gente orando por él y por mis hijos, o sea, pero más por él, pues fue más crítico, y de verdad que uno no tiene palabras para agradecer, para, no tengo palabras, y todo el equipo médico de la clínica de la Magdalena, las enfermeras, todos, 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 agradecimientos a ellos, porque de verdad que pusieron todo de su parte. Feliz, estoy que grito, estoy dichosa, porque mi padre celestial me ha dado la oportunidad de volver a llevar a mi hijo a mi casa. En videos quedó registrado como su madre muestra gran felicidad al ver a su hijo sano y salvo después de varios días en UCI, y con mensajes de agradecimiento a todas las personas que hicieron una oración, y al personal médico que siempre estuvo pendiente de sus dos hijos, se expresó Flor Solano. Hoy mi hijo está en pie gracias a Dios y al equipo médico de la Magdalena. Es un milagro de vida, amor, esperanza, fe y unión. Andrés Felipe es la respuesta a la oración de un milagro, que aunque los médicos digan que no, Dios dice sí, por lo que él todo lo puede. Con frases como estas, su madre refleja cuán agradecida está por la obra que ha hecho Dios en sus hijos. Se espera que Andrés Felipe siga en su proceso de recuperación desde su casa y que casos como estos no se presenten nuevamente en el puerto petrolero.